No lo va a creer, se lo comentamos en espacios anteriores, pero de verdad es digno de felicitación. El policía Sergio Ángeles Soriano Buendía, quien regresó una bolsa con 42 mil pesos en efectivo a una mujer que la dejó en el estacionamiento de una tienda departamental en Polanco, explicó que en su carrera siempre se ha comportado de esa manera honesta. En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, el agente asegura que la conducta se tiene que llevar a cabo en esa profesión. Tuve la oportunidad de estar en el metro unos años y constantemente las personas perdían cosas, dinero, carteras, celulares, era lo más común. Y siempre se devolvió. Bueno, usted lo entregó, ya que se devolviera ya no sabemos. Bueno, yo siempre, en todos los casos míos y de los compañeros, pues sí, siempre hubo la oportunidad de devolver los objetos, no hubo ningún problema en esos casos. ¿Qué me parece? Pues digno de aplauso, de verdad, la actitud del oficial Sergio Ángeles Soriano Buendía, quien dijo también que la relación entre la policía y los ciudadanos se debe de mejorar, ya que a diario diversos policías sacrifican su vida por los demás. Es una falta de comunicación, a lo mejor la mayoría de gente no se entera de todo lo que hacemos, pero yo le pongo de ejemplo que diario hay compañeros que pierden la vida por actos del servicio. Diario, compañeros ofrecen su vida por otros que ni siquiera conozco. Y tiene toda la razón esta gente de la policía, de verdad, una vez más una gran felicitación por esta manera tan honesta de proceder y de devolver algo que al final de cuentas fuera mucho o fuera poco no era de él. Entonces, de verdad que un ejemplo a seguir. Y una gran felicitación a todos los policías que hacen su trabajo debidamente. Cierto es que hay policías que a lo mejor no lo hacen, como hay ciudadanos que tampoco cumplen con su debido trabajo y no respetan la ley. Así es que sí debe de haber un punto de encuentro y todos debemos de ser en general mejores ciudadanos y ahí está un gran ejemplo. Vamos a otras noticias.